Hola chicos y chicas, aquí NoticiasPB, estamos en el servidor de prueba con la última skin que queda del nuevo ciclo, se llama Diana Infernal, costará 1350 Riot Point, y bueno, como veis está bastante currada, he estado mirándola y mirando sus efectos de la habilidad y está muy currada. Vamos a ver sus animaciones de la skin. Vista las animaciones de la skin, vamos a ver la huerta base. Vamos a dar paso a sus habilidades. Vamos a ver la pasiva, fijaros como se pone Diana con el tercer golpe. Veis, está roja viva y suelta el ataque potenciado. Uno, dos, se pone roja como veis. Y bueno, vamos a ver la Q. Ahí veis, la marca. Vemos la W, el escudo que se pone. Vemos la E, ahí tenéis la marca que realiza. Y bueno, vamos a utilizar la Q con Leona, si la damos. Y utilizamos el combo. Para el ultimate, para que lo veáis. Ahí tenéis. El lanzamiento de la ultimate, fijaros. Tenéis. Y bueno. La skin se ve sencilla, pero bueno. Tiene sus cosas, sus efectos y bueno. ¿Qué nos quedaría ver de esta skin? La animación de la muerte. Vamos a verla. Bueno chicos, vamos a ver la animación de muerte. Ahí veis, la animación de muerte. Bueno, recordad que vale 1.350 respawn. Esta tiene bastantes cositas. Esta skin. Y bueno, espero les haya gustado. Un lifefraguito a comentar, agradecer un montón. Suscribiros al canal de NoticiasPB para estar tanto en la novedad de Live on Legends. También, sígueme a Twitter si no me seguís. Y nada más. Hasta la próxima. Chao.